Esta camisa a mi me encanta Me la puse ayer para salir con una muchacha Lo que se sabe Nadie me vio Y ella vive bien lejos Me la engancho hoy de nuevo Uhhh Cheche ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Te reconocí por la camisa La tenía ayer Si, si supiera Nada, yo no he llegado ni a casa loca Yo no iba bañado Yo seguí desde un fin a noche ¿Y qué? ¿Qué haces por ahí? Nada, aquí de... ¿Me tengo que ir? Este... No me lo quiero No me lo quiero No me lo quiero Báñate ¿Qué es lo que yo dije? ¡Que yo dije eso! Bruto, uno podría pensar algo mejor Esto no puede ser, esto no puede ser Estas cosas yo creo que me pasan más que a mí Tras que meto la pata cojo y me invento una excusa peor Es que esto no me puede pasar a mí Yo no puedo ser el único que repite una camisa y me pasa como esto Si a mí nadie me vio y tengo que encontrarme con ella Dale like y comenta si alguna vez te ha pasado una chavienda así Porque esto yo no puede ser Me está ignorando las llamadas Le voy a seguir dejando mensajes Hello Nati Mira lo que pasa es que Que tú es la misma camisa Fue que yo tengo dos de las mismas y me la puse así Ay no, buscar mensajes no me gusta Y yo, ¿qué le dijo? Hello Nati Mira este... Fue a mi mamá y me lo oí Uy, me están cagando los pájaros He baik... He baik...